Vuelvo a caer Pero sé que no eres de los nuestros Vienes de muy lejos Por mi mejor Aquí no quedan corazones buenos Solo piel rodeando el hueso Aunque quiera No sé medir la distancia Y el suelo nunca juega a mi favor Si no te vuelvo a ver Si no dices tu nombre ¿Cómo demostraré que una vez fuiste verdad? Si no te vuelvo a ver Si no dices tu nombre ¿Cómo demostraré que una vez fuiste verdad? El color de tu piel Me deja entender tus respiraciones Ver cómo eres por dentro Quiero conocer Nebulosas y constelaciones De tus puntos imperfectos Si no te fueras Aún quedaría esperanza Y el mundo Sería un lugar algo mejor Vuelvo a caer Vuelvo a caer Si no te vuelvo a ver Si no dices tu nombre ¿Cómo demostraré que una vez fuiste verdad? Si no te vuelvo a caer Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a caer Si no te vuelvo a caer